Bueno, señores, de esta manera les vamos a brindar otro fuertísimo aplauso para madre e hija. A ver, yo quiero escuchar esa palma, pero bien fuerte, señores. Y el que quiera gritar, pues hágalo, ya que hemos venido a celebrar estos 15 años de excel. Y bueno, esto tiene que ser alegría total. Bueno, la corte se va a preparar, ya que en este momento ellos van a bailar el vals. Así es que... ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tener unas palabras si se viene también acá la parte de su hija ya que en este momento pues ellos nos van a decir algunas palabras no sé quién va a comenzar, si el papá o la mamá pero bueno, la mamá está diciendo que el papá porque él pagó el bien de todo esto, no mentira bueno, vamos a comenzar entonces por quien mande la casa así que fuerte el aplauso para la mamá, señores Buenas noches, gracias por estar aquí de momento ya con nosotros, gracias y amigos bueno, gracias a todos los que están presentes este día los tienen hijos amigosos gracias a todos los presentes, amigos, familiares se les agradece a todos porque cada uno de ustedes ha puesto un granito de arena para celebrar este propósito que teníamos desde hace cuantos añitos atrás y gracias a Dios lo hemos hecho en realidad celebrar los 15 años de nuestra hija les agradezco a mi hermano que viene de Boston mi cuñada a los que vienen doña Betsy que viene de Nueva York a los que han venido para estar con nosotros me siento súper contento con toda mi familia de mi lado mi familia de parte de mi esposa estoy feliz gracias a todos los que han colaborado de una u otra forma con nosotros la verdad que se los agradezco en el alma y espero que disfruten este momento gracias a Dios por estando todos aquí en mi fiesta y que la disfruten bueno señores a continuación vamos a hacer lo que es el brindis así que le vamos a pedir a todos que por favor si pueden tomar la copita con champán y vamos a hacer el brindis así que todo el mundo por favor si puede agarrar o tomar su copita que a la cuenta de tres todo el mundo lo vamos a levantar y vamos a decir salud bien fuerte señores que se escuche de aquí pues hasta el más allá como dicen pero todo y cuando que lo hagamos con amor y todo esto sea pues para la felicidad pues de Gisela así que por favor a la cuenta de tres todo el mundo levantamos la copita y decimos salud a la una a las dos y a las tres salud a ver todo el mundo con la copa arriba señores ya que van a pasar los señores de video pues para guardar estos momentos tan especiales ahora sí todo el mundo puede brindar ok 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 7 9 9 9 9 10 10 10 11 10 11 10 11 nos vamos a anunciar unos cuantos minutitos le vamos a estar llamando por número de mesa el buffet va a estar abierto en unos cuantos minutitos así que cuando escuchen su número de mesas el buffet va a estar abierto el buffet va a estar abierto el buffet va a estar abierto ¿Te quiso? ¿Te chistes?" ¿Te chistes? Mariah is awesome. She's always in a great attitude. She's always trying to help people out. She's awesome like that. She's a good friend. She always cares about people. She always tries to talk to them when they're down. She always encourages people to do their best. She's just a great person like them. She just has an amazing personality. And everybody in this Kingston Europe is thankful for her inviting them here to participate. Happy birthday, Maria. I've known you for like five years. Thank you for letting me be in your Kinsei. I wish you a happy birthday. Me and Maria have been knowing each other since like we were like seven years old. And I really am happy for her for today because today is a special day for her. And I'm really proud of her. I mean, after all we've been through, we've known each other for a long time. And we have good memories together. And I'll always remember her. I'll remember this day. And she's amazing. She's an amazing person to me. And she has inspired me to do a lot of things. And congratulations, Yuzo. Happy birthday, Maria. Yeah, I wish you a happy 15th. Happy birthday, Maria. I just want you to let you know that I love you so much. And you're my favorite cousin. And we've been together. We've been raised together for so long. And I trust you with everything. And I can tell you anything. And I can count on you. And I love that about you. And I just wish you the best day. And I hope the rest of yours are the best. Thank you. Love you. I wanted to thank Maria and her family for having me and be a part of this wonderful celebration. These past two, three months, me and me have been my family for, I don't know. Happy birthday, Maria. Have a good day. This Kisa is actually lit. And yeah. All I want to say is happy birthday and that you've grown to be a wonderful woman. I wish you many more years. And I love you. Maria, I love you. We've been through everything together. You look gorgeous today. And I hope you enjoy your day. Love you. Happy birthday, Maria. Don't forget when we used to play in the McDonald's playground and stuff. Yeah. We love you. What's good, Gazelle? Happy birthday. Whoa. Happy birthday. Yeah, I don't got much to say, but yeah. It's going to be lit. Happy birthday, Maria. I wish you had a very happy birthday. And good luck. Happy birthday, Maria. And I hope you have a good day. And don't let no one ruin that. Happy birthday, Maria. Don't focus on my eyeliner because you ruined it. But yeah, happy birthday, Maria. I love you. La verdad es que este es un día muy especial para mí, para mi esposa. Que solo Dios sabe todos los sacrificios que uno hace para lograr este cumpleaños tan bonito, así como está ahorita. Dime la gracia a todos, amigos, amigas, todas, familias, por hacerse presente y compartir este momento con nosotros. Gracias a todos, de verdad. Dios los bendiga. Bueno, hija, yo te quiero mucho. Este momento es especial para mí estar contigo. Deseo que todo el corazón sea el éxito tuyo en estos 15 años que te celebren. Y tú sabes que te amo con todo mi corazón, princesa. I love you. Aquí deseándole felicidades a mi sobrina por sus 15 años y que Dios me la bendiga. Aquí deseándole un feliz cumpleaños a Giselle. Que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Gracias. Muchas felicidades por tu cumpleaños y gracias por la dicha de dejarme que sea tu madrina de tus zapatos. Gracias. Feliz cumpleaños, Giselle. Y muchas gracias por haberme invitado. Felicidades. Giselle, Dios te bendiga. Que cumpla muchos años más a mi sobrina Giselle. Giselle, Dios te bendiga.